Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La nueva directora del Instituto de Previsión Social, la doctora Beatriz León, se dirigió a la ciudadanía a través de los medios de comunicación e hizo un análisis de la situación crítica que atraviesa Itapúa. Como ya sabemos, estamos con el hospital totalmente lleno, buscando siempre estrategias para poder ampliar más la respuesta, porque la mayoría de los pacientes están llegando en un estado muy crítico. No tenemos lugar, ya como ustedes saben, nuestras camas de terapia intensiva están totalmente ocupadas, incluso las camas de rea, que en un principio habilitamos cuatro camas. Actualmente por la necesidad tuvimos que ampliar y tenemos nueve pacientes con respirador fuera de la terapia intensiva. Esas cuatro se convirtieron en nueve, que en ocasión hasta llegamos a extender a diez, porque es muy triste ver personas pidiendo socorro por aire, porque es así como están llegando en la mayoría de los casos. Es una situación que se desbordó, como nosotros estábamos viendo en otros países, y de repente nos creíamos como que Dios es paraguayo y no nos iba a alcanzar a nosotros. Hace un año atrás estábamos en pie de batalla y nunca llegaba a esta parte, pero está llegando cada vez más fuerte. Por eso una vez más le pido por favor que esta batalla está en manos ahora de la sociedad, de la ciudadanía, porque nosotros ya estamos batallando con todas las herramientas que tenemos y podemos, incluso nos reunimos y buscamos más estrategias todos los días, porque ahora ya todos son caras conocidas. Ya me llaman y me dicen, doctora, es mi tía, es mi vecina, es mi mamá, y muchas veces uno se pone a llorar de la impotencia porque quiere darle un lugar, pero no hay ese lugar. Inclusive los compañeros de enfermería están haciendo el triple de lo que deberían trabajar porque no queremos negarle el lugar a nadie, ¿verdad? Entonces es una batalla campal que necesitamos que todos nos ayudemos. Actualmente nosotros las primeras estrategias que tomamos en cuenta es con la gente de pediatría, como gracias a Dios todavía son el menor número de afectados los pediátricos y si transformamos la urgencia que era pediátrica, seis camas más le dimos para adultos. El pabellón completo de pediatría se transformó en el pabellón de adultos y entonces en las adecuaciones del albergue, ahí se habilitó ahora el pabellón de pediatría, actualmente se están atendiendo los internados pediátricos allá abajo y también uno de esos pabellones es para adultos. Presentó además a su equipo, con quien trabajará en esta crítica situación, quienes son profesionales que ya estaban hace mucho tiempo al servicio del IPS.